escucha esto dios promete fortalecer levantar y ayudar a aquellos que viven en angustia y aflicción lo que él pide es que le entreguemos ese dolor esa desesperanza y que confiemos en él y en sus promesas soy rodrigo riaño del castillo y permítame compartirle en los siguientes minutos en este devocional en línea con dios algunas promesas de dios para momentos de angustia si está así el día de hoy haga las suyas dios quiere levantarte y si no lo está pues guárdelas en su corazón y piense en alguien a quien se las podría compartir mire david en el segundo libro de samuel en el capítulo 22 escribe un canto hermoso y de ese canto quiero resaltar una frase que está en el verso 28 dice david porque tú salvarás al pueblo afligido este fue un canto que escribió david en agradecimiento a dios por él liberarlo de tantas penas y tantas situaciones difíciles por las que pasó lo he dicho en otros devocionales la vida de david no fue una vida fácil por eso cuando él escribe el verso 28 y dice que dios salva al afligido él sí que sabía lo que estaba diciendo porque él había vivido en carne propia la angustia la aflicción permítame tan solo enumerarle algunos de los casos que vivió david y de seguro podríamos identificarnos con algunos de ellos mire a david le tocó esperar buen tiempo para ver las promesas de dios hecha realidad en su vida cuando dios le prometió ser rey no se le abrió la puerta del palacio de manera inmediata recibió una promesa pero la promesa demoró en llegar recibió una promesa pero su vida aparentemente siguió igual y en otros casos podríamos decir que aparentemente empeoró cuántas veces nos angustiamos porque no vemos las respuestas de dios o nos desesperamos por esperar a david le tocó esperar muy buen tiempo y luego en unos años cuando vio que todo iba a mejorar y fue cuando derrotó a goliad le tocó huir fue desplazado tuvo que dejarlo todo para salvar su vida porque lo querían matar david vivió la experiencia del ser desplazado del dejarlo todo del abandonarlo todo david vivió escondido siete años en una cueva le tocó vivir huyendo del enemigo su enemigo número uno era su propio suegro y luego año después el que se convirtió en enemigo número uno fue su propio hijo quien quería matar a david para quedarse con el trono es decir david sufrió la decepción de ver cómo sus enemigos estaban dentro de su propia casa su suegro lo quería matar y luego su propio hijo su esposa una vez se burló de él su hija fue violada uno de sus hijos fue asesinado por otro hijo de david otro hijo suyo murió poco tiempo después de nacer sus propios amigos en una ocasión lo quisieron matar y así podríamos hablar de muchos episodios de la vida de david david experimentó momentos de angustia momentos de aflicción david experimentó eso que hoy usted también puede estar viviendo pero sabe algo david siempre en todo momento confesó la confianza que tenía para con dios y eso fue lo que sostuvo a david por eso él pudo decir escribir el verso 28 del segundo libro de samuel capítulo 22 por eso él dijo porque tú dios salvas al afligido que usted y yo mi amiga y mi amigo tengamos la misma convicción que tuvo david en momentos de angustia que creamos que dios es nuestra salvación ahora permítame y le comparto otros textos bíblicos otras promesas de dios para ser nuestras en momentos de angustia y aflicción el salmo capítulo 42 verso 6 dice dios mío mi alma está abatida en mí y escucha lo que sigue diciendo el salmo por tanto me acordé de ti el salmista dice mi alma está abatida pero yo me voy a acordar de ti que clave más hermosa nos regala este salmo en momentos de abatimiento en momentos de angustia en momentos de aflicción acordémonos de dios en el salmo 142 verso 3 david decía cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí le dice david a dios tú conociste mi senda david sabía que dios lo controlaba todo y si usted lee el verso 2 del salmo 142 david dice que delante de dios sólo ante dios él extendía su queja y delante de dios sólo ante dios manifestaba su angustia otra clave nos regala este salmo para momento de aflicción y de angustia y es contarle a dios nuestro dolor y permítame cerrar con este último salmo uno que deberíamos aprender memorizar y mantenerlo siempre en nuestra vida porque este salmo nos trae convicción número uno de quién es dios número 2 de lo que él puede darnos y número 3 de lo que debemos hacer en tiempos de angustia y aflicción salmo capítulo 27 verso 1 y verso 14 y permítame le parafraseo el texto de la siguiente manera en el verso 1 nos habla de convencernos quién es dios dice el señor es mi luz y mi salvación de quién podré tener miedo luego me habla de lo que dios puede hacer en mí y de esto hay que convencerse dice el mismo verso 1 el señor defiende mi vida el señor defiende mi causa de quién he de temer el señor le defiende y por último el verso 14 me habla de lo que yo debo hacer en momentos de angustia y aflicción dice ten confianza en el señor ten valor no te desanimes si ten confianza en el señor señor te damos gracias por tus promesas por lo que tú puedes darnos y por lo que tú eres para nosotros en tiempos de angustia en tiempos de aflicción ayúdanos dios a depositar siempre nuestra confianza en ti que podamos mirar siempre tu rostro aún en esos momentos difíciles y angustiantes de la vida señor hoy oro por los que están pasando por esos momentos difíciles yo te pido dios del cielo que los sostengas que los fortalezcas que les ayudes pero sobre todo la oración hoy es para que tú te les reveles a cada uno de ellos y les traigas convicción de que tú eres nuestra luz que tú eres nuestra salvación que tú eres el dios todopoderoso que en ti podemos confiar y que tú tienes el poder para levantarnos que no nos dejemos derrotar por la adversidad sino que nos levantemos creyendo que tú eres el dios que nos sostiene bendice a cada persona que se conecta a ellos y sus familias dios muéstranos la persona adecuada con la cual vamos a compartir este audio y estas promesas que muchas personas sean levantadas en ti al escuchar lo que tú eres y lo que puedes hacer en nosotros bendice a cada persona que se conecta a ellos y sus familias y hoy te declaramos cristo jesús como nuestro señor y como nuestro salvador recuerde mi amiga y mi amigo el libro diario de un vencedor ya está disponible a través de amazon si vive por fuera de colombia lo puede adquirir es un plan de acción que le conecta con dios y su propósito en amazon búsquelo así diario de un vencedor un plan de acción amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo y si vive en colombia lo puede adquirir a través de nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org o puede escribir a este número de whatsapp este número es sólo para los libros 312-580-0866 un abrazo y bendiciones para todos suscríbete al canal